Hola a todos, soy Alan Wake y en este nuevo episodio de Alan Wake me encuentro todavía perdido en este terrible bosque buscando a mi mujer Alice, quien ha desaparecido de repente después de que tuviéramos una discusión. Y no, no se ha fugado de casa, lo que sucedió es que alguien la atacó. Y un momento, porque voy a echar para atrás un segundo, porque resulta que me perdí el programa de radio, televisión creo que era, y como que era un programa interesante, así que voy a ver si retrocediendo lo puedo volver a ver. A ver, me da que no eh, ni siquiera sé donde carajo estoy. Pues nada, lo siento. Sí, resulta que me dijeron que el programa de televisión que me salté porque consideré aburrido, era en realidad estrepitosamente creepy, así que bueno, ya lo sabemos para la próxima que tengo que ver este tipo de cosas porque son muy raras. En fin, teníamos que dirigirnos a la gasolinera para básicamente pedir ayuda. Además, según las páginas que he ido encontrando por el camino, parece que lo que viene a continuación es que... Bueno, no lo voy a decir por si acaso alguien no lo vio y no le apetece spoilarse de esta forma rara. Mira, una hoja. No recuerdo si lo leí ya en el episodio anterior, pero simplemente no se me guardó. Creo que ya la leí. A ver, ¿cuál ha sido la que he encontrado? No me sale ninguna nueva. Bueno, ya la debimos leer en el episodio anterior, así que... Vale, pues venga, vamos a dirigirnos ya a la gasolinera. Cuando llegamos faltaban dos semanas para la fiesta del venado. Si la cuenta atrás del cartel era correcta, había perdido toda una semana desde entonces. Ostras, pues tan pronto... O sea, el mismo día de la feria del ganado, esa misma noche, ya... Alice se fue un poquito a la puta. Así que... Ha pasado una semana, what the fuck. En fin, Alice, mira, como la de Detroit. Como sea la misma... Nada, es broma. Bueno, pues ya estoy en la gasolinera. ¿Cómo entro? Tenía que entrar en la gasolinera para buscar un teléfono y pedir ayuda. Digo, como sea la misma pobrecilla. En Detroit tiene que escapar junto con Cara. Y aquí... También es secuestrada. Si alguien no sabía eso de Detroit, lo siento. Pero bueno, de todos modos es algo que pasa prácticamente al inicio. Así que... ¿Cómo carajo entro? A ver... Escúchame una cosa, hijo mío. ¿Cómo entro en la gasolinera? ¿Por aquí? El taller estaba hecho un desastre. Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar. O que hubiera habido una pelea. Sí, por aquí definitivamente... ¡Otras! Escribiré. Seguiré escribiendo. Fuera solo hay oscuridad. Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad. Puedo sentir su presencia en las tinieblas. Ahora puedo oler su perfume en la habitación. Llegaré hasta ella. Lo resolveré. La traeré de vuelta. La historia se hará realidad. Si paro, estará perdida. No me lo puedo creer. El de la tele era yo diciendo locuras. Estaba perdiendo el juicio. ¿What the hell? ¿Esto es acaso una historia que está escribiendo Alan y para poder darle conclusión, él desde una especie de dimensión o futuro alterno o algo así tiene que darle un final? No entiendo la verdad. Pero eso tendría una mínima lógica respecto a estas páginas. En fin. Vamos a mirar a ver si hubiera termos de café. Es un poco WTF porque estamos aquí viendo cafeteras y no hay termos de café. Es en plan... O sea, yo soy el creador del juego y pongo una, pero bueno. A lo mejor yo soy un poquito raro. En fin. Venga. Vamos a acceder ya al teléfono. Y a ver cómo continúa la historia. Oficina del sheriff. Gracias a Dios, sheriff. Sheriff Sarabriker. ¿Y ustedes? Soy Alan Wake. Escúcheme, hemos tenido un accidente. Mi mujer Alice ha desaparecido. Cálmese, señor Wake. Nos alojamos en una cabaña en la isla de Cauldron Lake. No hay ninguna isla en Cauldron Lake desde la gran erupción de los años 70. Por favor, venga conmigo. La llevaré. Parece que se ha llevado un buen golpe en la cabeza. ¿Se encuentra bien? Escuche. Vamos a aclarar esto. Por favor, suba al coche. Iremos al lago y luego a la comisaria. ¿Vale? Señor Wake, ¿ha visto a Stucky, el dueño de todo esto? Caí en la cuenta de que no podía contarle lo ocurrido en el bosque. No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. No me hubiera pensado en el bosque. No me hubiera léo Que común en la tormenta. Gracias, mi padre. Pero bien, la sweating es como la invece. La sensaciónwie del buen del siglo成 9. ¿Qué pasa? Hola cielo, ¿cómo ha ido? Hacía un tiempo de perros Toma tío un café, entrarás en calor Y ahora regresamos a tres años antes, lol ¿Es cosa mía o el tío en tres años ha cambiado muchísimo? No, no, ¿es cosa mía o está más viejo? O sea, esto se supone que es el pasado, para mí me parece el futuro, este tío está más viejo No sé cuál será vuestra opinión respecto a él, pero... Es un poquito WTF En fin, vamos a explorar un poquito la casa antes de dirigirnos al objetivo Gracias por el termo Ahí tenemos el teléfono Este debe de ser el escritorio donde Alan escribe Válgame la redundancia Y mire, ya tenemos la primera página Bueno, la primera y la segunda Es cierto lo que dicen acerca de la caída y el brusco final que la acompaña Estaba tendido en la nieve, recordando la escabrosa cadena de momentos que me habían llevado allí Como una reposición de mi propia película Slav Como un recuerdo de mi propio cara A solas en mi propio despertar Pensando de nuevo en metáforas La mujer fatal se había ido Solo quedaba un regusto amargo del beso que fue mi sentencia LOL La voz está mucho peor Y no creo que sea la de Alan, ¿no? Trece años después de obrar mi venganza Me alcanzó por fin Demasiado tiempo soportando el dolor Mi sangre tenía la nieve de rojo como un batido dantesco Disolviendo los analgésicos Coteando lentamente hacia el colector Fundiéndose con la bilis de la ciudad Haciéndose una con ella Puedo verlos a ti A mi esposa y a mi bebé Cariño, ya estoy en casa Ok Será otra novela de Alan Porque recordemos que esto Sucedió hace tres años Y cuando él tuvo el bache de ya no poder escribir Fue hace dos Eso quiere decir que ahora Aún debía ser un escritor con talento En fin Por cierto, yo lo siento mucho Pero la próxima página que encontremos Pasó de... Dejar que el tío la lea ...temporal debido a las incesantes lluvias y nevadas En toda la zona de los tres estados Se aconseja a la población que permanezca en sus casas Hay numerosas carreteras cortadas Y las autoridades no prevén que los equipos quitanieves puedan salir Es el tercer día de ventisca Y la previsión meteorológica no es buena a corto plazo Ok, lo que tú digas, crack Mira, una lavadora Stuart ¿Estáis ahí dentro? Stuart Creo que no Pobrecillo Vaya, lástima que esté cerrada Me apetece hacerme una paja Quiero decir... Venga, vamos a preparar ya el café No puedo esprintar Por si alguien tiene esa duda Vamos a ver Oye, ¿nos podemos ir de casa y que le den por saco a todo? ¿Yo me voy por ahí de juerga? No, no podemos irnos de juerga Vaya Maldita mujer Tiene esclavizado nuestro Alan ¡Maltrato! Ya puse el café Genial, gracias Y hará falta si quiero terminar esto para mañana Mira Pero si alguien se ha comprado una nueva tele Madre mía Madre mía Que tele tan bonita se han pillado Pero no tan bonita como esta pedazo ventisca Que tenemos aquí fuera Pues venga, vamos con Alice Que algo me dice que este va a ser el último momento del juego En el que la veamos no secuestrada Acabo de terminar los borradores de las portazas Están en tu mesa ¿Qué te parecen? Pues... ¿En serio? No pensaba que fueses a acabar también Déjame que los vea A ver, te daré mi opinión sincera Mmm... Son muy buenas, de verdad Eh, bueno Hasta que Barry les ponga la mano encima Pero esta vez lo hará por encima de mi cadáver La última vez Vuelve la última Eh, hablando de Barry Ha llamado ¡Alan! ¡Alan! ¡Revisa el cuadro eléctrico! Vaya voz... Estoy aquí Y estoy en ello cielo Vaya voz de miedo que se la ha puesto, eh Pues este cartel es el que aparece En... En... La tienda esa La gasolinera era No me acuerdo En la tienda esa donde conocimos a Rose El carter estaba ahí puesto Así que... Se ve que al final lo utilizaron Tranquila, mujer Madre mía Ostras Son libros de Alan Wake A ver Return to Center Ok Tranquila Tronca De verdad Joder Que fueron a parecer monstruos por la noche Aunque bueno La última vez que tuve que buscar una caja de fusibles Me llevó bastante rato ¿Para qué me dices dónde está? Vivo en esta casa Debería saber dónde Pero como el jugador no lo sabe Te lo agradezco A ver ¿Dónde está? ¡Oh! Ahí está Vale Está en el pasillo Cariño Ha habido un apagón Tengo la linterna ¿De dónde la cogió? ¿Alguien se ha dado cuenta Dónde estaba la linterna? Yo no me he fijado En fin Pues hala Vamos con Alice Hola ¿Estás bien? Siento Es que Me asusté mucho No pasa nada Vamos a sacar las venas Tú se te has unido con esta luz Sé que es un estupidez Pero es que Cuando no estoy preparada Ya sabes Me afecta mucho Te quiero Cuéntame algo artista Muy bien Cuando era pequeño tenía pesadillas La oscuridad me daba muchísimo miedo Cuando se volvió insoportable Mi madre me regaló un interruptor viejo Lo llamé el chasqueador ¿El chasqueador? Sí Si me entraba miedo en la oscuridad Podía darle al interruptor Y la luz mágica hacía huir a los monstruos Claro Aquí está Alan Tal vez también te sirva a ti Sí, muy bueno Cuenta cuentos ¿Acabas de inventártelo? No, no En serio Te quiero Aunque seas un mentiroso Gracias por esto ¿Cómo se encuentra, señor Wake? ¿Siente náuseas, desorientación, algo similar? ¿Señor Wake, cómo se encuentra? Estoy bien La cabeza no me duele Tuve que mentir sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas No podía irme sin Alice Muy bien No creo que tenga una conmoción Pero obviamente ha sufrido un shock Tómese la vida con más calma Gracias Bueno, señor Wake Hemos terminado Si el dolor empeora o experimenta otros síntomas Debería venir a verme Por mi parte eso es todo Sara, la serie Breaker lo está esperando Es muy buena en su trabajo Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposa Pues muchas gracias Crack Ah, vale Existen ordenadores Bueno, pero iba a decir que existen ordenadores Pero ¿Qué coño es esto? O sea, es que fue ver la máquina de escribir En la casa Y ya tengo trauma ¿Qué es esto? ¿Qué es este aparato? ¿Es un ordenador? ¿Una máquina de escribir? Madre mía ¿En qué años te ha inventado este juego? Ni idea Ostras Qué sospechosa esa señora Vamos a hablar con ella ahora mismo Gracias por probar las luces, señora Weaver Todo parece estar en orden No me puedo permitir el lujo de la complacencia, oficial Grant Pronto habrá que cambiar las bombillas No se pueden cambiar a oscuras Y ocuparé de ello, señora Weaver Que tenga un buen día Muy bien Volveré más tarde para recordárselo por si acaso Vaya tía rara Mira, un delicioso termo Y vamos a darle a esto Hey, aquí Mulligan Estoy con Zorton en la gasolinera de Staki No hay rastro de él, cambio Espera, espera Aquí Zorton Oye, hemos localizado la carroza Está aquí Son buenas noticias, ¿no? Está aquí y va a llevarla al ensayo de hoy Cambio Un momento Cuanto hablan Alice ve una sombra A ver Alice miró por el visor para preparar el disparo Coldron Lake tenía un aspecto arrebatador Algo llamó su atención Una figura en las sombras detrás de la cabaña Una mujer delgada, vestida de negro Bajó la cámara y volvió a mirar No había nadie Solo algunos arbustos que tenían un aspecto vagamente humano Sacudió la cabeza y se echó a reír What the fuck? Aquí vemos que Alice tiene un arma Que ve una figura en forma de mujer Vale, supongo que Alice debe de estar en el bosque o algo Con el arma preparada Y le ha parecido ver un monstruo que en realidad era un arbusto Vale, ya lo pillo Vale, parece que alguien ha arrasado el taller Cambio Bien, recibido chicos Seguid buscando hasta aquí Cambio y corto What the fuck? Vale, está señalando para allá Oh, ya veo Déjame pensar No, no lo he visto No lo he visto para nada A ver Tampoco los he visto Y aunque los hubiera visto Me habría dado igual Vámonos Pase, señor White Su teléfono está en la mesa No tenía batería Ya lo he cargado Ah, qué simpática ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres ya están en ello ¿Podría decirme qué ha ocurrido? No estoy seguro No puedo recordarlo Estábamos discutiendo Salí de la cabaña ¿La cabaña de Coltrone Lay? ¿Cómo acabó en la gasolinera de Stucky? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior Pero no pude Me encerraría Disculpe Debo contestar ¿Diga? Alan Ayúdame, por favor Alice Deje de hablar con la policía Hará lo que le diga Si quiere volver a ver a su esposa ¿Quién es? Mañana aparcamiento trasero Hay un agujero en la verja a la izquierda Le he dejado un regalito en el coche abandonado Para asegurarme de que hablamos el mismo idioma Cuéntase libre de la poli Reúnase conmigo en el Parque Nacional Hay un lugar llamado Lover's Peak A media noche Y no haga estupideces Lo estamos vigilando Aunque el secuestrador sea alguno de esos No creo que lo reconozca Pero bueno Necesito un poco de aire La sheriff me ha dicho que podía ir atrás No podía irme a ningún sitio Tenía que seguir el juego de quien llamaba La vida de Alice dependía de ello Ah, vale, por aquí Lol Ahora resulta que hay un secuestrador ¿Puedes? ¿Puedes encender las luces? Esos polis no quieren No entienden Lo bastante oscuro en la cafetería Llegó algo de luz al pasillo Y se estremeció Asumió el dolor Terrible como era El novelista pronto le pondría remedio Pronto acudiría al único lugar en el que aún tenía poder Ok Como ya sabéis Estas páginas nos revelan el futuro Así que siempre es interesante cogerlas Para saber que nos depara Me dolían los ojos con la primera luz del día Tenía jaqueca El hombre del teléfono dijo que atravesara la verja de la izquierda La verja de la izquierda Vale, pues como soy todo un rebelde Me voy a coger el termo de café A ver Como no es interesante me voy Bien amigos Tras otra larga noche Ha llegado el momento de plegar pelas Sabe Dios que necesito mi sueño reparador Una cosa más antes de irme El departamento de la sheriff Ha tenido una noche ajetreada Se han roto varias ventanas Y se ha dado parte de disparos En la avenida Los agentes Mulligan y Thornton Han atendido a dos jóvenes ebrios Que celebraban la finalización de la carroza Para la fiesta del venado Amigos, ocurre todos los años Sé que estamos ansiosos Porque llega el gran día Pero hay que guardar las energías Para la fiesta Y reservar las pistolas Para la competición de tiro No adelantemos acontecimientos WTF Problemas en el paraíso Supongo que me dicen que vaya ahí Y estoy viendo una página del manuscrito Así que ahora iremos El hombre me dijo Que buscara un agujero En la verja De la parte trasera De la comisaría Había algo para mí En un coche abandonado Sí, vale Déjame que vaya aquí un momento No creo que pueda saltar No Pues espero que luego tenga que ir aquí A ver El coche abandonado Tiene que ser este ¿No? Es el único que veo ¿Esto es la parte de atrás De la comisaría? Tiene que ser por aquí Ese coche tiene que ser raro ¿Pero cómo paso? ¿Por aquí? ¡Oh! Vale Perfecto Toma Madre mía Qué fuerza tiene Vamos a ver Qué nos deparará el futuro Chicos A ver Wake and Lover's Peak El secuestrador disparó el arma Una última vez Y la sombra desapareció En la oscuridad De la que había salido ¿Lo ve? No pasa nada Wake La idea de que Alice Hubiese estado entre sus brazos Me repugnaba Estábamos en la plataforma De madera de Lover's Peak Con la cascada Y la montaña Tras nosotros Las luces de la antena De radio Parpadeaban en lo alto Reprimí la necesidad De darle un puñetazo Y me obligué a hablar Déjese de historias ¿Dónde está mi esposa? Vale Parece que llegaremos Hasta el secuestrador Y parece que seguiremos Teniendo problemas Con las sombras Ok El carnet de conducir De Alice Estaba en el asiento Del conductor El tipo del teléfono Iba en serio Ah, vale Gracias Por decirme dónde A ver qué nos dice Barry Al, Al Gracias a Dios ¿Dónde coño estabas? Llevo una semana Intentando hablar contigo Y con Alice Estaba muy preocupado Ayer cogí un avión Estoy aquí en Bright Falls Barry, escúchame Estoy en la oficina Del sheriff Ven a buscarme Ahora no puedo hablar Al ¿Qué coño está pasando? Tenía que conseguir Que me dejasen marchar Necesitaba volver A Elderwood Para reunirme Con los secuestradores De Alice Amigo Déjame Episodio 1 La llegada de Barry Mirad Se subía por las paredes Se había metido en un avión Después de que Al y Al Ahí ¿Veis? La madre que lo parió Realmente ha pasado eso Increíble Bueno Técnicamente Ya estoy fuera De la oficina Del sheriff Pero bueno Se referirá A que Me abandone La comisaría Vale, vale Voy a mirar aquí Si puedo pasar otra vez Vete a saber No, vale Tendría que haberme imaginado Pues volvamos para allá No puedo sprintar aún ¿No? No Bueno, por lo menos Puedo correr un poquito más rápido Vale, venga ¿Y qué pasa con la sheriff? La tía se sigue preguntando Si es Si estamos LOL Un escritor es una luz Que revela el mundo De su historia Desde la oscuridad Lo crea desde la nada Como un escultor Que labra una estatua A partir del granito Si paro El mundo que creo Morirá La oscuridad Lo reclamará para sí Es un largo Y duro viaje A las tinieblas La vida de Alice Está en juego Pero no puedo pensar En ello O la perderé El miedo Aguarda en los límites De la percepción He de seguir Aquí todo es posible Escribiré la historia La salvaré Ok Por alguna razón Parece que Alan Tiene que terminar el libro Para así darle un final Y que Alice se salve Y es como que Si él no escribe Aparecen las sombras O sea, por ejemplo Mientras Alan está durmiendo No escribe Y es entonces cuando Aparecen las sombras Mi idea En fin ¿Puedo hacerlo? Bueno, aún debemos hablar ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no Pero necesito saber Donde se aloja Por si tengo que buscarle Yo no iría al motel El Majestic es famoso Por sus cucarachas Las cabañas de Elderwood Son mejores Suena perfecto Soy el doctor Emil Harman Me gustaría invitarle A quedarse en mi clínica De Coldron Bay ¿Ha hablado con mi esposa? He tenido el placer De conversar con ella Acerca de su problema En varias ocasiones ¿Se ha puesto de acuerdo con ella? La invité a venir Mi clínica Es un lugar Donde... ¡Oh! ¡Eh, Patrick! Cálmese ¡Eh, que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler Su agente Si quieren tratar Con el señor Wake Hablarán conmigo Van a saber Lo que es bueno Cuando les eche encima A mis abogados Paletos No hay problema, Sarah Estoy bien No voy a presentar cargos Señor Wake Mi oferta sigue en pie Sácame de aquí ¿Qué coño hacías ahí dentro? No queremos volver a repetir Aquello de los paparazzi Pensé que iban a encerrarte Tenía que hablar con alguien Así que se lo conté todo a Barry Pensó que estaba loco Pero en cuanto oyó hablar del manuscrito Me prestó atención Que hubiera escrito algo Aunque no recordara haberlo hecho Le bastaba Podía oler el dinero Y creía que habían secuestrado a Alice Eso sí El resto ya era otra historia Tenía una cita a medianoche Con el secuestrador En un lugar llamado Loverspeak En algún lugar de Elderwood El plan era alquilar una cabaña No me gusta, Al Pero nada de nada Es un mal asunto Es que no podría ser una movida peor Señor Wake Barry lo ha encontrado Hola, Rose Vaya, estaba pensando en usted Genial Vine a traerle un café a Rusty Está en el balcón Haciéndole una cura a Max Pobrecillo Tengo que irme ahora Me alegro de volver a verlo Señor Wake Hasta luego ¿Quién es Max? Cabeza hueca Jesús Don Broncas No es culpa suya Es una chica bien maja Y lo que es más importante Una admiradora Incluso ha creado una página web sobre ti Y fue de gran ayuda Cuando te estaba buscando Sí, el club de fans Que leímos en el manuscrito Pero espera Hay algo que no cuadra Un segundo La presencia oscura en la cafetería ¿Era esta? No, no No Era esta Ah, vale, vale Es que claro Aquí ponía lo de que reprimió Una necesidad de darle un puñetazo Pero a ese le ha dado uno No, no Todavía no tiene que haber pasado Vale Por un momento he pensado What the fuck ¿Está cambiando el futuro o qué? Ok, ok Vale Esto de los manuscritos Es bastante curioso La verdad Mola bastante Mira, aquí tenemos otro Ah, no Es una hoja normal Tranquilo O sea, tranquilo Barry Tranquilo ¿Qué, le disparaste a un tío? ¿Y su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duermes? ¿Qué te has fumado? ¿Has estado bebiendo? No Mira, Barry No sé qué ha ocurrido esta semana Alguien tiene a Alice Todo es... ¿Te das cuenta de cómo suenas cuando dices esas cosas? Pues claro ¿Pero qué otra cosa quieres que haga? ¿Se ha pasado de verdad? O bueno Creo que ha pasado Madre mía Este tiene que ser Rusty Ay, un perrito Tranquilo De todos modos Esos furtivos cabrones Max pisó una trampa Son ilegales Deborios Es que no se puede cazar en todo el parque Pero eso no parece ser impedimento para cierta escoria Ah Al menos Max se pondrá bien Ha tenido suerte Max sigue bajo los efectos de la anestesia No quiero dejarlo solo El formulario está en la mesa Detrás del esqueleto de mamá Ah, vale, gracias Pues venga No puedes reunirte con el secuestrador sin más Esas cosas siempre acaban mal Aquí, ¿no? De hecho, detrás del mamut Ay, no me dirás que tengo que ir para allá Uf, qué pereza Con nada Vamos a tener que ir para allá Tranquilo Todo va bien Tronco, ¿por dónde es? En serio Siempre me pierdo en tonterías ¿Eh? Ay, Dios Ah, firmar formulario aquí Ah, va Ya está No... Me parece que ha firmado otra cosa Pero bueno Bueno, pues ahora tenemos que llevarle el formulario a Raspi Pero... Esto lo haremos en el siguiente episodio Mis queridos amigos Hasta aquí el episodio de hoy Si queréis estar al tanto de mis siguientes novedades Tenéis mis redes en la descripción Esto ha sido todo Y nos vemos A ver si puedo ponerle... Saci a los dos Que se despidan juntos No Este nos está mirando apasionadamente Bueno, me parece que este tipo miraría con pasión a cualquiera que tuviera dinero En fin En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!